Y ya estamos de regreso ya en la recta final de este programa, su programa, su espacio viene bien, pero bueno, antes vamos a platicar con Antonio Hernández, quien es presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes, bienvenido. Gracias, muy amable por esta invitación, al Liceo José Luis Gutiérrez Lozano, igualmente, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, usted como presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes, pues nos viene a platicar un poquito sobre las tiendas de abarrotes, las tiendas de barrio, como ustedes, las tienditas de la esquina, como dicen. Las tiendas tradicionales, las tiendas de las familias que pagamos impuestos, que trabajamos y que generamos empleos. Así es, y la vital importancia que tiene nuestra sociedad, porque bueno, además de que nos facilita muchísimo la vida a nosotras, a nuestro barrio, pues también beneficia muchísimo a ellos mismos. Claro que sí, porque participa con una gran sensibilidad, con una gran relación, amistad con los clientes, que son sus vecinos, sus parientes, sus amigos. Entonces hay esa disposición para atenderlos con toda amabilidad y en algunos momentos darles algunos apoyos de emergencia. Y me refiero a que a veces amanece el padre de familia sin un 5 en la bolsa y bueno, pues con el compromiso de que a su familia le tiene que dar sus primeros alimentos, desayunar. Y con el primero que se le ocurre ir es con el tendero de la esquina, con el amigo, con el cliente, con el que a diario manda a sus niños a comprar por ahí, pues hasta las papitas y cosas de esas, ¿no? A pedirle fiao, por lo menos, lo más indispensable, que es la leche y el pan. Si esto lo hiciera en una tienda de conveniencia, definitivamente no tendría ningún resultado y seguramente recibiría un trato muy mal y no le darían ese servicio. Platíquenos un poquito, ¿cómo ha afectado estas tiendas de conveniencia que usted menciona a las tiendas de abarrotes? Sí, bastante. Antes quisiera contestar una pregunta que me hacía el licenciado José Luis Gutiérrez Luzano. Bien. ¿Por qué deben de permanecer estas tiendas? ¿Por qué deben de sobrevivir las tienditas de la esquina, las tienditas de barrio, las tienditas de las colonias populares? Bueno, en parte por las razones que ya le comenté, porque son gente de casa, son gente del pueblo, son gente que están pagando empleos, son gente que están generando riqueza en el Estado, ¿no? Bueno, desgraciadamente ahorita nos enfrentamos con situaciones muy difíciles, uno de ellos que es grave y muy importantísimo, el problema de las tiendas de autoservicio, de las denominadas tiendas de conveniencia, ¿no? Hay una agresión muy terrible de parte de esos empresarios, de esos capitalistas que ni siquiera son capitales mexicanos, son extranjeros. Había un proyecto original cuando empezaron a aperturarse esas tiendas, voy a decir el grupo, ¿no? El grupo Walmart, ¿no? Que viene siendo las tienditas Aurora Express. Aproximadamente tienen unos tres años y medio que se empezaron a aperturar, sobre todo seleccionando los lugares populares, las colonias alejadas de la ciudad, precisamente para agredir, para tratar de exterminar a lo que es el pequeño comercio, a lo que son las tiendas de abarrote tradicionales y a los tianguistas. Su proyecto original, en primera etapa, era instalar mínimo 250 tiendas. Hablaban de una primera etapa, de una segunda, de una tercera, de una cuarta, pero la primera, su idea era empezar con 250 tiendas. Afortunadamente, bueno, llegaron muchos compañeros que empezaron a cerrar, a los que les tocaba la desgracia que se les instalaba una tienda por ahí cercano a su domicilio, pues empezaron a quejarse. Luego yo tuve la necesidad de buscar una cita con la alcaldesa, en su momento, en aquel entonces, la licenciada Lorena Martínez, con una gran sensibilidad y con un gran entendimiento de la problemática, como yo se lo expresé, porque esto trae por consecuencia, pudiera ser un problema social gravísimo, importantísimo, porque si estas tiendas de conveniencia pudieran cumplir con su objetivo, exterminarían cientos de miles de empleos. Exactamente, porque son negocios familiares. Exactamente, y luego no se exterminaría nada más lo que es el sector abarrotero, lo que significa el empleo que generan los mismos abarroteros, sino los más importantes, que son los de los proveedores. Son miles de proveedores que se mantienen de estas tiendas. Hay sectores tan importantísimos, aunque supuestamente se les nombra que están en la economía informal, y me refiero a los proveedores pequeños, desde los que le llevan, desde las especies, las gelatinas, los churros, ahora hasta los frijoles, todo chancarrito de abarrotero tiene que tener frijoles, ahora por cuestiones de tiempo, no porque trabaja el matrimonio completo, no tienen tiempo para hacer los frijoles, ahora tienen que conseguirlos en la tienda de la esquina. Ese sector genera por lo menos 50 mil empleos, que se mantienen de eso. Al exterminar las tiendas de abarrote, seguramente ese sería uno de los primeros sectores que se exterminaría, acabaría con sus empleos. Luego hay los proveedores, por ejemplo, de la panificadora, que básicamente son sus clientes principales, inclusive las tortillas, la industria de la masa y la tortilla, se exterminaría también, porque ahora los expendedores de la tortilla son las tiendas de abarrote, ya no los mismos abarrote, dirías, tradicionalmente acostumbrábamos a que a mediodía se hacía un cololón para ir a comprar las tortillas, y ahora ya no, simplemente se van a la esquina, de una manera muy fácil y práctica, van y compran su tortilla. Bueno, pues ese sector también tendría el riesgo de desaparecer al exterminar estas tiendas de abarrote. Entonces, sumando, son cientos de miles de empleos que se pudieran perder. Ahora, nosotros tenemos confianza en que el presidente municipal, Antonio Martín del Campo, no se deje engañar, no porque diga yo que es inocente, sino porque seguramente lo van a tratar de convencer estos empresarios, estos capitalistas extranjeros, lo van a convencer con mentiras, con engaños. Entonces, ellos vienen y la pantalla de ellos es que llegan con cualquier gobierno, y lo primero que ofrecen, les dicen, yo vengo a generar empleos, vengo a invertir en tu Estado, y eso como que es un atractivo para cualquier gobierno, y eso les dan todas las facilidades, inclusive por ahí les dan 10, 15 años de gracia, o sea, sin pagar impuestos, que de origen ellos no pagan impuestos, ni en 10, ni en 15, ni en toda la vida que duren trabajando. Luego por ahí les dicen, nosotros venimos a generar empleos, y son las mentiras más grandes del mundo, porque ni invierten en el Estado, ni generan empleos. Trabajan con el capital de los proveedores. A los proveedores los condicionan, les exigen más comisión, les cobran por un espacio de publicidad, los obligan a cambiar artículos perecederos. En cuanto al empleo, tenemos muestras muy palpables, muy claras, a la vista de quien quisiera comprobar esto, hay una sola tiendita, de esas que mencioné, que se instaló hace más o menos 3 años, junto a un mercadito, Cerrito de la Cruz, y esa sola tiendita ya hizo que se desaparecieran 200 empleos. ¿Qué tal? Contra la planta laboral que ellos traen, son 7 personas. Entonces, es una gran mentira que ellos vengan a ofrecerle a los gobiernos, que vienen a promover muchos empleos. Entonces, todo eso lo tenemos que seguir haciéndole entender al gobierno que es un riesgo, y por eso insistía de que ojalá y Toño Martín del Campo no se deje engañar, por estos capitalistas que vienen con ese aparente atractivo, de que vienen a invertir y a generar empleos, es la mentira más grande del mundo. Y es el llamado a las autoridades, como bien usted lo menciona, pero también el llamado a toda la ciudadanía que, pues, no deje de asistir a las tiendas de la esquina, porque son las de siempre, las tradicionales. Usted lo mencionaba, se puede convertir en un aliado, en un amigo, que en tiempos difíciles nos puede echar la mano, de repente. Y además es una gran mentira de que ellos tengan los mejores precios, no es cierto. Por ahí meten uno o dos productos en promoción, son como gancho, pero todo lo demás generalmente se encuentra más caro que en las tienditas de abarrote, porque definitivamente ellos a todo le meten gastos de operación y tienen mucho personal, tienen que pagar otro tipo de gastos, menos impuestos, dicho inclusive por su mismo gobierno, o por lo menos de esta empresa que mencioné. Su mismo gobierno, hace, no sé, como unos dos años y medio más o menos, publicó una nota a nivel nacional, que apareció por ahí en todos los medios, donde decía que esa empresa había utilizado 24 millones y medio de dólares para corromper a las autoridades, y luego ya más reciente. Y esa fue como una advertencia, su mismo gobierno, como advirtiéndole al gobierno mexicano, Aguas, esta empresa hizo esto y esto y esto otro, invirtió 24 millones y medio de dólares para corromper a las autoridades. Bueno, ya más recientemente, aproximadamente hace un año y medio, otra nota bomba, y lo dijo su mismo gobierno, igual fue publicado, no lo estoy diciendo yo, fue publicado en todos los medios a nivel nacional. Aguas, el grupo que le mencioné, no paga impuestos en México y él lava dinero, dicho por su mismo gobierno. Ahí está. No es un invento mío. Entonces, esto tiene que estar muy, muy al pendiente, con mucha conciencia y con mucha información, el presidente municipal, porque de una fuente fidedigna, por ahí me di cuenta como que ya anda negociando y como que ya lo andan queriendo convencer para que autorice esos permisos. En este caso, el responsable de quien autorice o no autorice, pues es el presidente municipal. El uso de suelo es el primer trámite que estos señores vienen a hacer y si se lo autoriza el municipio, nos van a exterminar a todo el pequeño comercio. Pues con esta pequeña reflexión, hay que pensar bien cuando vamos a hacer nuestras compras, hay que pensar también nosotros a quién estamos afectando, a quién estamos ayudando. Quisiera agradecerle muchísimo su presencia con nosotros, Antonio Hernández, presidente de la Asociación de Pequeños Comercientes. Muchísimas gracias. Al contrario, pues muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias. Así es como nos despedimos nosotros de este programa. Que tenga una muy buena tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Lucia Esparza. Hasta la próxima.